Lo que pasó, pasó, lo que da nada entre ella y yo Solo recuerdo pasajeros, yo te lo llevo el viento ¿Quién te vas a creer? Ya no hay secreto, yo te lo digo Dile que no te molestes, porque tú estás conmigo Y no se ponga a hablar de lo que no sabes Eso no es cosa y hombre, ma' y tú lo sabes Que lo que pasó entre ella y yo, ya pasó, pasó Ya el amor se acabó, ya no hay nada de que hablar Solo un pasado, un recuerdo, que se lo lleva el viento Ya el amor se acabó, y solo quiero comenzar Algo bonito entre tú y yo, y comenzar una relación No queda nada, naqui, naqui, ma' y no hay nada Solo zapatos, unos maones, una cartera Que no usaba un par de prendas, que la chequeé y no vale nada Y si la dejo y no la veo, me llevaba hasta la almohada Esto está claro, ma' y tú sabes, yo soy tu huevo Pero la gente comenta que todavía la quiero Y solo fiero, como aguaceros pasajeros Que solo pasan para guardar tus planes y deseos Muchos dicen que donde hubo fuego Ceniza queda Pero aquí ya no me queda nada Porque no siento nada Muchos dicen que donde hubo fuego Ceniza queda Pero ya yo no siento nada Y el amor se acabó Y ya no hay nada de que hablar Solo un pasado, un recuerdo Que se lo lleva el viento Ya el amor se acabó Y solo quiero comenzar Algo bonito entre tú y yo Y comenzar una relación Lo que pasó, pasó No queda nada entre ella y yo Solo recuerdo pasajeros Que se lo lleva el viento No queda nada de que hablar No queda nada de que hablar Lo que pasó, como aguaceros No queda nada de que hablar No queda nada de que hablar